Buenas tardes a todos los amigos de este canal de YouTube. Voy a hacer otro directo, este es el directo 450 de la sección Libros Recomendados, Ojo con el Arte, y se trata del segundo comentario que voy a hacer del libro de Alberto Cruz, Arte y Performance, subtitulado Una historia desde las vanguardias hasta la actualidad. El capítulo que hoy vamos a comentar o del que vamos a ver fragmentos es el capítulo octavo, que se titula Happenings en Nueva York. Bueno, hemos realizado ya un comentario previo del capítulo séptimo, John Cage y el Black Mountain College. En este capítulo Happenings en Nueva York, que va de la página 227 a la 283, Pedro Alberto Cruz se ocupa de la escena contracultural del Downtown, se ocupa de la cuestión de qué es un Happenings. También aborda las obras iniciales, pioneras del Happenings, de Alan Kaprow. Analiza también el trabajo de Claes Oldenburg, dedica unos comentarios a Robert Wittsman. También se aproxima el trabajo de Gene Dime, de Red Grunz y de Carol Schneemann, con la que cierra esta aproximación a las grandes figuras del Happenings en la escena neoyorquina en los años 60. Comienza señalando Pedro Alberto Cruz que la fortuna histórica del Happenings ha sido, dice Pedro, cuanto menos paradójica. Si se atiende, dice a la escasa tensión que este fenómeno ha recibido por parte de las historias del arte posterior a 1945, la conclusión a la que se llega es que se trata de una praxis artística marginal sin demasiada incidencia en el relato de transformaciones del arte moderno y contemporáneo. También advierte Pedro Alberto Cruz que cuando por otra parte se rastrea la penetración del término Happenings o la penetración que el término Happenings ha tenido en la cultura popular del último medio siglo, la deducción que se extrae es justamente la contraria, es decir, pocas expresiones han tenido tanto éxito como esta de Happenings. Happenings es una palabra, dirá Alan Kaprow, que corre de boca en boca, pero significa casi cualquier cosa para todas esas bocas que la pronuncian y los oídos que la escuchan. Es decir, Kaprow, uno de los pioneros del Happenings, va a hablar de cómo esa palabra se ha extendido y se aplica a tantas cosas que tal vez ha perdido todo su sentido. La primera sección de este capítulo se dedica al análisis de la escena contracultural del downtown neoyorquino. Aquí analiza la importancia que tiene el Living Theatre y sobre todo ese Living Theatre que plantea un teatro experimental, un grupo de teatro fundado por la actriz Judith Malina y el poeta y pintor Julian Beck. Y comenta aquí una obra como fue The Connection, una obra en la que está muy clara la impronta del teatro de la crueldad, de Antonin Artaud, del famoso libro El teatro y su doble, que va a ser traducido por Mary Richards, que impartió también lecciones en el Black Mountain College. Ha dedicado al Living Theatre un libro entero publicado en la editorial Taurus, Carlos Granés, a las concepciones del teatro y a todo lo que hay allí de práctica utópico-emancipatoria y sobre todo de práctica contracultural. Sintetiza en la página 229 de Alberto Cruz los principales rasgos del Living Theatre y sobre todo de su relación con el teatro de la crueldad como una escena que tiene que ver con nuevos planteamientos o nuevos comportamientos performativos. El primer rasgo es la ruptura de la sujeción del teatro al texto con la intención de armar un lenguaje único a medio camino entre el gesto y el pensamiento. Esta idea de Artaud de que el teatro no tiene que ser un teatro soplado o meramente la presentación de un texto que está fuera de escena. También para Artaud es fundamental la concreción de lo que llamaba una pantomima directa donde los gestos, en vez de representar palabras, representan ideas, actitudes del espíritu, aspectos de la naturaleza. En tercer lugar, la subordinación del lenguaje teatral a las cualidades plásticas y físicas de la escena. En cuarto lugar, la asunción de que no puede haber teatro allí donde reinan la simplicidad y el orden, de manera que su verdadera manifestación solo puede producirse en tanto que anarquía organizada. En quinto lugar, la ocupación del vacío dejado por la desaparición del lenguaje figurativo a través de acciones orientadas a perturbar el reposo de los sentidos y liberar el inconsciente reprimido. En sexto lugar, la sustitución del llamado cuerpo funcional, ese cuerpo que se alimenta, procrea y trabaja por un cuerpo excesivo. Y en séptimo lugar, el empleo no solo de música y danza, sino también de ruidos y sonidos lancinantes, el diseño de juegos luminosos capaces de variar la densidad y opacidad y sugerir múltiples estados de emoción. Y el octavo y último aspecto sería la supresión de la escena y de la sala, que son reemplazadas por un lugar único, sin tabiques ni obstáculos de ninguna clase, y que será el teatro mismo de la acción. Y así se restablecerá una comunicación directa entre el espectador y el espectáculo, entre el actor y el espectador. Sin duda, el texto de Jacques Derrida sobre el teatro de la crueldad y la clausura de representación, sobre la deconstrucción del teatro que plantea la propuesta de Actot como un teatro, en buena medida, de lo irrepresentable, o como dirá Derrida, de la puesta en escena de la vida en lo que ésta tiene de no representable, tiene que ver con el cuestionamiento de toda la historia de la representación como representación cognostitiva, como representación teatral, pero también, en cierta medida, hasta como representación política. También hablará de la importancia que tiene el Black Arts Movement y, sobre todo, la posición del poeta y dramaturgo Amiri Baraka, y dedica también una atención extensa a las nuevas formas de danza y, sobre todo, al papel que van a tener coreógrafas como Yvonne Rainer y, sobre todo, a la evolución de la danza en Nueva York después de lo que había sido el magisterio de la gran profesora, de la gran coreógrafa, de la gran bailarina, Marta Graham, y cómo hay una evolución más allá de la modern dance, de la danza moderna, que sería toda esa danza posmoderna en la que es fundamental todo el grupo del Jadson Memorial Shark, los que van a trabajar allí, y, sobre todo, todas esas figuras que surgen de las clases de composición experimental impartidas por Robert Doom y cómo de allí surgen creadores como Steve Paxton, Simone Fortin, Paulus Berenson, Marnie Mahaffey, y, sobre todo, cómo va a ir apareciendo, especialmente con Yvonne Rainer, una nueva forma de comprender el cuerpo y, sobre todo, una reivindicación de las acciones cotidianas, de las acciones ordinarias, como, por ejemplo, la pieza We Shall Run del año 1963 de Yvonne Rainer y todo el intento de Rainer de subrayar la vulnerabilidad del cuerpo. Tenemos que recordar, sobre todo, cómo toda esta cuestión del papel de la danza posmoderna y figuras como Yvonne Rainer o como Simone Fortin ha sido cada vez más introducida en los estudios de Historia del Arte y, sobre todo, ha sido introducido también en la práctica curatorial y en los acervos museísticos y así, por ejemplo, incluso en el Reina Sofía y algunas piezas y esquemas coreográficos de Yvonne Rainer subrayando la importancia que tiene en los momentos también de gestación, por ejemplo, del minimalismo. Aquí tenemos, por ejemplo, también en la página 234, cómo Alberto Cruz habla del trabajo también de Robert Morris y su interés por estas formas de la danza y especialmente el trabajo que va a hacer con su pareja Simone Forti y, sobre todo, las performances que va a hacer Robert Morris y que tiene tanta importancia a comienzos de los años 60, como sería el caso de su primera performance, la que titula Columna. Hay una descripción de esa acción Columna como también de la pieza Sight de la que tenemos el libro, tiene muchas ilustraciones de los trabajos que va describiendo y que va comentando, en este caso, la acción del año 1964 de Robert Morris en la que participa Carol Schneemann haciendo una suerte de reconstrucción del papel de la Olimpia de Manet. En la página 236, Pedro Alberto Cruz titula esa sección directamente que es un happening. Aunque no está, dice Pedro Alberto, de todo claro, es muy probable que la primera vez que se empleó el término happening fuera en abril de 1957 cuando Caprou lo pronunció en el contexto de un collage performativo que se realizó en la granja propiedad del escultor George Segal cerca de New Brunswick, New Jersey. Con toda seguridad, su primer uso público se produjo un año después cuando, en el número correspondiente a invierno de 1958 de la revista Anthologies, un grupo de estudiantes de Caprou en la Rutgers University publicó un guión de un ambicioso happening que no se llegó a representar, que se llamaba de Demiurge, el Demiurgo. Encabezando el texto se podía leer la siguiente leyenda algo que tiene lugar, un happening, algo que sucede. Caprou declaró que cuando hizo estas piezas no sabía cómo llamarla, sino que su pieza era algo que se suponía que se limitaba a suceder naturalmente. Esta idea de sólo sucede, es decir, just happen, solamente acontece. En este sentido, el just happening del happening no se contiene en él toda la complejidad de un concepto cuya definición exhaustiva concitó los esfuerzos de artistas y teóricos durante un largo periodo y, sobre todo, el que entre sus propios practicantes nunca llegó a existir un verdadero consenso. Hacia 1965, el propio Alan Caprou comienza a sentirse incómodo e encorsetado con el término happening reemplazándolo en su vocabulario artístico por el de activities, por el de acciones o actividades. Claes Oldenburg prefiere la caracterización de sus acciones como Ray Gun Spex y Carlos Schneemann habla sobre su obra en términos de kinetic theater. De alguna manera, la popularización del happening le había llevado a una pérdida de esa poliédrica densidad, dice Pedro Alberto Cruz contracultural, que precipitó su nacimiento y a su recepción en cuanto, dice Kelly, metáfora y celebraciones de la emergente conciencia adolescente. En el año 1965, 50 autores de happenings de América, Europa y Japón firmaron una declaración en la que probaban a articular una descripción genérica de este fenómeno del happening y así en ese manifiesto del happening recogido por Jorge Klusberg y también publicado en la antología de textos de Simón Marchand Fitt del arte, objeto al arte, el concepto, dicen lo siguiente respecto al happening. Articula sueños y actitudes colectivas, no es abstracto ni figurativo, no es trágico ni cómico, se reinventa en cada ocasión, toda persona presente en un happening participa de él. Es el fin de las nociones de actores y público, es un happening, en un happening se puede cambiar de estado, entre comillas, a voluntad. Cada quien con sus mutaciones o sus accidentes ya no hay una sola mano, como en el teatro o en el museo, ni más fieras detrás de las rejas como en el zoológico. Como declarará Al Hansen, uno de los principales activistas, uno de los principales happeners de la escena neoyorquina, la mayoría de los artistas norteamericanos que acabaron creando happenings eran pintores y escultores que trabajaban con collage o construcciones collage, lo que más tarde se nominarían assemblage. En realidad, dice Pedro Alberto Cruz, y si se filtra correctamente esta observación de Hansen, la práctica totalidad de los máximos exponentes del happening provenían de la pintura y sólo como consecuencia de su necesidad de superar las restricciones del cuadro llegarán a campos de producción ajenos a la escultura. El happening germina en un ambiente en el que el expresionismo abstracto se había convertido en un academicismo callejón sin salida, más que en un oxigenador instrumento de revuelta. Ahí nos recuerda, pero Alberto Cruz, como el clásico texto de Alan Caprow sobre Jackson Pollock, recogido en su antología, el desdibujamiento del arte y vida, traducida en la editorial ese volumen en Alfa de Cai, pues ahí él interpreta como Pollock, en cierta medida, o una interpretación de Pollock sería la de no continuar haciendo arte en el atelier, en el estudio, repitiendo una y otra vez los drippings o la forma de sedimentación de la pintura de Pollock, sino que Pollock abre el estudio de la pintura para entender que el arte se encuentra en la calle y que es allí, en la calle, donde tienen que realizarse estas acciones, estos happenings. Dirá también, Pedro Alberto, que en contra de las tesis modernistas de Clement Greenberg o de Michael Fritt, Clash Oldenburg estima que pintura y teatro van juntos. En el fondo, es una discusión que va a continuar en el famoso ensayo, ya lo he mencionado en otra ocasión, de Michael Fritt, Art and Object to the Art and Object to the Objective, en la crítica de Michael Fritt a lo que llama ensimismamiento y teatralidad de ciertas prácticas del arte, refiriéndose al famoso asunto de Smith, hablando de una carretera y de la percepción de una autopista nocturna, una autopista sin circulación de tráfico, como algo que parece que tiene que ver con el arte o que es más artístico y más potente estéticamente que el propio arte, y esa cuestión le llevó a establecer una discusión a Michael Fritt y también en toda esa discusión, evidentemente, más adelante Robert Morris con sus famosas Notion Sculpture y también va a participar incluso Robert Smithson con su tour de los monumentos de Passaic. Advierte Pedro Alberto Cruz que la teatralización de la pintura supone la activación de sus potencialidades más fascinantes e inexploradas hasta el momento. El teatro, desde la perspectiva de uno de los principales Happeners, es justamente eso, el resultado de inflar el plano pictórico. En una entrevista concedida a Jacques Donquí, establece un relato jalonado a Alan Capro por varios hitos. Para Capro todo vendría del collage, llevaría a la Saint-Blast, finalmente al environment y este es el paso previo al Happening. Sin embargo, junto a esta narrativa de crecimiento pictórico, Michael Kirby establece una segunda genealogía que excluye cualquier aportación pictórica al Happening y lo contempla como una evolución directa de las performance dadaístas y las desarrolladas en la Bauhaus o también, como en este libro se señala, tiene que ver con los desarrollos que vienen del proceso de cuestionamiento de la música tradicional a partir de las clases de composición en la New School of Social Research del propio John Cage y de las clases de composición experimental de Richard Maxfield y como hay un contexto que viene también de gente que viene de la pintura o que viene de la escultura o que viene de las artes plásticas en sentido genérico pero también de gente que viene de la música y unos y otros van cuestionando sus propias disciplinas como también hay algunos que vienen de las prácticas teatrales y que en cierta medida quieren cuestionar la separación entre público y actor o entre obra y espacio de recepción y quieren dinamizar al público o sacarlo de una situación de pasividad una cuestión que es discutida a fondo en este capítulo ¿Se puede concluir, pregunta Alberto Cruz por consiguiente, que los happenings son teatro? Darko Subin señala que si se atiende a la tradición aristotélica hegemónica desde el siglo XV el teatro es una acción organizada en una trama la respuesta será que no pero si se prioriza un sentido más amplio que de lo teatral posee Cage y que implica la participación del público mediante sentidos de la vista y el oído el dictamen podría ser afirmativo la diferencia entre lo que se llamaría el teatro artístico del happening y el teatro clásico son desmenuzadas pormenorizadamente por Capro en distintos textos el happening, por ejemplo se apoya sobre una factura enteramente amateur y por lo tanto no contempla ni la repetición ni la habilidad propia del teatro clásico tradicional en el happening se singulariza por el hecho de que no se construye un personaje y hay también una evidente falta o una inexistencia de algo así como una escena literaria la identificación de esta ruptura narrativa sirvió a Kirby para caracterizar al happening como una modalidad teatral que no tiene matriz o que carece de una matriz literaria narrativa frente a la unidad narrativa que distingue al teatro clásico el happening explicita en palabras de Capro un proceso de dispersión así utiliza, diría Capro varios locales especiados a veces en movimiento y cambiantes en ese sentido el happening tiene que ver con lo multifocal o con modos multifocales y sobre todo con una estructura no diegética del tiempo y el espacio es decir, no hay una homogeneidad dramatúrgica y menos unidad de espacio de acción como sucedería en las poéticas teatrales de corte aristotélico Subin ha utilizado la particularidad o una particularidad para referirse al happening como un género lo define así de espectáculo teatral que utiliza varios tipos de signos y medios organizados en torno a la acción de performers humanos en un modo unificado temática y homogéneamente y con una estructura no diegética del tiempo y del espacio por su parte Maya Bartel definirá el happening como un evento que permite al cuerpo identificar cómo se relaciona con el entorno esta cuestión le va a llevar a insistir a Pedro Alberto Cruz en la importancia de las zonas de contacto algo que me recuerda también la idea de James Clifford del museo como zona de contacto fricción de narrativas y fricción de temporalidades y también fricción de cuestiones genéricas o inter y transdisciplinarias el happening tiene también una peculiaridad que es que no existe como una totalidad es decir una de sus principales características la de no ser una totalidad aunque también pareciera que uno de sus objetivos fuera la consecución de algo así como una obra de arte total es decir una Gesang-Kussberg por emplear la noción tan característica de Richard Wagner bien es verdad que esta cuestión de la obra de arte total que es algo que siempre que lo nombramos lo asociamos con Wagner en Wagner tiene una presencia menos central de lo que algunos pudieran pensar es decir aparece en menos ocasiones en sus textos programático-teóricos y a lo mejor el Gesang-Kussberg o el tipo de obra total es esta obra total intermediatista o intermedial y a lo mejor es una especie el happening de construcción de la propia ideología de la Gesang-Kussberg o de un desmantelamiento de la idea de obra de arte total en algo que está más cerca de la opereta de Offenbach que de la Gesang-Kussberg wagneriana el propio Joseph Beuys del que se habla en el siguiente capítulo sobre happenings y acciones en Europa en algún momento habla de esa diferencia entre lo wagneriano y las operetas de Offenbach sobre todo introduciendo ese elemento de comicidad o incluso de parábasis la cuestión de una parábasis permanente como ese momento en el que el coro avanza hasta el borde del escenario e interpela directamente al público y se puede entender también que el happening tiene algo de en cierto sentido o en algunas modalidades de happening de parábasis permanente o incluso de un apóstrofe que quiere no tanto fortificarse en el personaje y en el enmascaramiento sino en el cuestionamiento sistemático de los roles vuelvo al texto de Pedro Alberto Cruz para no meterme yo en divagaciones de mi cosecha en la página 242 dirá Pedro Alberto Cruz que en un happening pueden concurrir todas las disciplinas artísticas esto es pintura escultura instalación danza teatro nada está vedado y cualquier lenguaje o campo expresivo es válido para conseguir los fines deseados ahí es donde el concepto de intermedia importantísimo por ejemplo en el uso que le dará Dick Higgins uno de los pioneros de Fluxus que se emplea para calificar la fluidez addisciplinaria del happening se comprende mejor cuando se lo compara con aquellos de multimedia o con los de misics media de los medios mezclados si con la idea de multimedia se pretende caracterizar un tipo de arte en el que se preserva el principio de autonomía de los diferentes elementos participantes y con la misics media se alude a aquellas obras en las que todos los ingredientes aparecen igualados la de intermedia manifiesta la interdependencia de los diversos componentes en un modo en el que la noción de Gesang-Kunsberg evoluciona hacia una expresión más libre y desenfrenada aquí se trata por tanto como dijo Robert Pincus Winton de una comprensión del happening como algo que rompe las barreras entre las artes es verdad que esto pareciera que conduciría hacia un concepto obra de arte total pero también una transgresión de la definición ortodoxa tanto de la obra pero que también genera a veces otra definición ortodoxa del happening que sería la de que el happening sería algo que modificaría completamente la posición la actividad y la dimensión de la audiencia esta cuestión de la confusión y la transformación del espectador la confusión del performer y espectador como una unidad de acción no es algo dice Alberto Cruz que resulte tan evidente y fuera de discusión de hecho dirá la escena neoyorquina estuvo marcada por una polaridad entre Alan Kaprow representante del llamado New Jersey Group y Clash Oldenburg el agente del Jackson Group y sobre todo entre otros aspectos la concepción en la que se diferenciaban era sobre todo la del papel que tenían para ellos el público en un happening que era una concepción diametralmente opuesta desde la óptica de Kaprow la audiencia como tal no debía existir en esta clase de obras tenía que desaparecer la audiencia y sobre todo tendría que crearse un flujo de acontecimientos un happening sería si solamente aquel que recibe la respuesta enfática de un público sentado no ya en un happening sino participando completamente en la acción y es ahí donde esta situación de agencia del happening supone un énfasis en la participación que un de sus raíces dice Pedro Alberto en la celebración promovida por la nueva izquierda del potencial emancipador de los auténticos actos creativos leyendo este capítulo que es un capítulo realmente muy brillante tanto en los análisis teóricos cuanto en las partes descriptivas y en las partes analíticas y como va desmenuzando algunas acciones como digo centrales de Alan Kaprow de Oldenburg de Carlos Neiman de Jim Dine de Red Grooms lo que vemos aquí sobre todo es como se pone en cuestión esa idea de que el happening sería siempre o sería solamente happening aquello que modifica la posición del espectador y leyendo estas páginas de Pedro Alberto Cruz sobre este tema sobre el que modestamente diré que también he estado pensando y trabajando y escribiendo muchas ocasiones especialmente trabajando sobre las acciones del contexto y la forma de las acciones de Fluxus por lo menos a este asunto le doy vueltas desde los años 80 en el número que dedicamos a Fluxus en la revista Creación y en los textos que escribí en distintas ocasiones sobre Wolf Hostel lo que sí se ve aquí claramente es que el propósito y el proyecto original de Kaprow ortodoxo en cuanto a su deseo de sacar al público de su posición sedentaria es podemos decirlo así anticiparlo en cierta medida un proyecto que desde el primer momento prácticamente fracasó es un proyecto que fracasó y fracasó porque su dialéctica era una dialéctica que estaba en buena medida cortocircuitada por el papel que tienen las instrucciones y como aparentemente se va a producir una emancipación o va a haber esto que aquí llama Butt hablando del papel de la nueva izquierda una emancipación del público pero es una pseudo emancipación porque ese público aparentemente emancipado luego es sujetado y sometido a unas reglas dentro de las cuales se siente constreñido a esa especie de necesidad de participar pero dentro de un marco preestablecido por el performer por el happener por aquel que ha desarrollado la acción y se ve en la descripción del largo capítulo o la subsección que dedica Alan Kaprow como el propio Kaprow evidentemente fue sintiendo cada vez más dudas con respecto al procedimiento que había puesto en marcha o el tipo de trabajo que estaba haciendo que yo creo que es un trabajo que fue entrando cada vez más en lo estereotipado en lo encorsetado en lo parateatral y en el que al final tengo que decirlo ya a estas alturas de los años de estar leyendo y trabajando en torno a la obra de Kaprow creo que es más interesante lo que teorizó que aquello que hizo como trabajo en su propio happenings y que tal vez es interesante sin duda como quiso dar una salida a la modern painting a la pintura moderna de Jackson Pollock pero en realidad se metió en otra codificación sumamente ortodoxa que creo que generó ese gran equívoco de la urgencia de participar y la necesidad de arrancar al espectador y sobre todo que partía de una preconcepción que era que la actividad del espectador o lo que llaman algunos la política de la espectaduría la política del espectador sería más pasiva de lo que suponemos que es cuando en realidad hay una actividad en la propia forma de la contemplación que tiene que ver incluso con la idea kantiana del entusiasmo sobre la que escribiera un importante ensayo hace años Jean-François Lyotard bueno volviendo al texto de Pedro Alberto Cruz efectivamente en las antípodas de Alan Kaprow se encuentra Klaes Oldenburg que en una inequívoca reflexión al respecto sostiene Klaes Oldenburg que en sus performas la audiencia no está situada dentro o involucrada con alguna forma o condición que yo he creado para este propósito a mi entender dirá son espectadores y como tales mantengo la separación entre ellos y la acción todo lo que no sea esto me parece dice Oldenburg un ardiz esto no quiere decir que yo no utilice el espacio situado sobre detrás o incluso entre los espectadores Al Hansen tiene una posición de cautela dirá Pedro Alberto Cruz ante la posible participación del público sobre la cual dice que en este caso de no estar lo suficientemente planificado puede acabar en catástrofe y sentencia Hansen que la relación entre el performer y el espectador en los happenings es clásica y rara vez la gente añade algo el happening según Pedro Alberto Cruz emergió como un especimen del realismo contracultural una noción bien interesante capaz de llevar a un espacio de celebración la complejidad del mensaje en una calle del downtown y a veces mostrando meramente la banalidad de los hábitos cotidianos esa especie de vamos a decir así crítica de la vida cotidiana en una clave que resuena aquí los términos de Henri Lefebvre es también aquello que puede en algún momento aproximar la relación entre happening y política y sobre todo como el happening tiene algo de acto moral en el sentido de que elige una manera de suceder de la realidad y sobre todo como en algunos casos por ejemplo el de Oldenburg aparece una evidente dimensión social y sobre todo como el propio Castles Oldenburg se entendía a sí mismo como un artista político no somos los demás los que decimos que él fuera un artista político es que así él mismo se caracteriza en esta especie de cabaret antiburgués o a veces un cabaret incluso de dimensión anticapitalista esa dimensión de cuestionamiento político a través de las acciones y de los happenings lo encontramos también y aquí habla de ello en el caso de Avi Hoffman bueno conocido activista de la época o en Yayoi Kusama Avi Hoffman que fue el líder del movimiento GP que protagonizó distintas acciones en solitario o con Jerry Rubin a veces dando tardazos a políticos pero sobre todo también cuestionando el patriotismo americano ahí está el libro por ejemplo Still This Book roba este libro de Avi Hoffman una de las performance políticas más emblemáticas y sarcásticas de este Avi Hoffman es bueno me echo hasta me echo sangre aquí se ve como cae sangre de repente es un momento sangriento como que parece que hubiese hecho mi mini ahí lo tenéis hubiese hecho no sé me he pellizcado aquí en la mano he hecho un momento mini Marina Abramovich para acompañar la parte de los comentarios performativos y de repente digo bueno a ver si ahora me echo aquí me he pellizcado cerca de una venita en la mano y ahora voy a estar sangrando la mano toda la charla bueno si queda esto como epitafio estaba hablando el profesor Castro de los performance empezó a sangrar por la mano y ya no se supo nunca nada más de él ahí tenemos como sigue la gota de sangre y alguien dirá no es nada córtate el brazo y así podrá sangrar todavía un poco más pero bueno volviendo aquí como digo el 4 de agosto del año 1967 Avi Hoffman con Jerry Rubin accedió al palco de la bolsa de Nueva York y lanzaron billetes de dólar al parqué y allí estaban los brokers y la gente de la bolsa que empezaron a lanzarse sobre aquellos billetes en este acto que tenía el tinte de guerrilla carnavalesca por su parte la artista japonesa Yayoi Kusama a finales de los años 60 va a hacer performance en distintos lugares de la ciudad de Nueva York por ejemplo cerca de la bolsa de Nueva York en el edificio de la ONU en la isla de la estatua de la libertad o en la estatua de Alicia en el país de las maravillas que está al lado del lago en Central Park o también la famosa acción que hicieron en el patio de las esculturas del MoMA en 1969 su gran orgía para celebrar la muerte del propio MoMA en la que estuvieron allí durante 20 minutos en distintas poses escultóricas en pelotas hasta que fueron expulsados y el objetivo según dijeron de esta acción era el de mostrar que mientras los museos muestran artistas muertos los artistas vivos mueren irá en la página 245 para Alberto Cruz que Alan Capro Clash Oldenburg Robert Whitman Gene Dine o Red Grooms son sin duda los grandes exponentes del performance en la ciudad de Nueva York y que van a ser estos performers estos artistas del happening del happening antes de que empezara a generalizarse el uso de performance que van a ser estos artistas los que recoja Michael Kirby en su libro Happenings and Illustrated Anthology Happenings una antología ilustrada del año 1965 es muy significativo y así lo advierte Alberto Cruz como en esta selección de creadores del happening hay una completa ausencia de mujeres siendo muy presentes esas mujeres en el ámbito de la danza del momento de las prácticas coreográficas y sorprende dice especialmente que no se incluyera en ese volumen por lo menos a Carol Schneemann cuyas acciones cuyos happenings sobre todo su mítico Mitch Joy del año 1964 con toda legitimidad debería haber estado allí recogido también nos recuerda Pedro Alberto la importancia que tuvieron algunos espacios como fue desde 1956 al 59 la Hansa Gallery en la que trabajaban Iván Karp y Richard Bellamy que estaba situada en Central Park South que es una especie de ámbito fundamental de la protohistoria del performance contracultural en la ciudad de Nueva York Karp va a pasar a formar parte del equipo de la importante galería de Leo Castelli importantísima para el despliegue del arte pop y Bellamy va a fundar en el año 60 la Green Gallery que va a apostar fuerte y que va a presentar muchos trabajos de happening también va a ser muy importante la Reuben Gallery y la Judson Gallery que está situada en los sótanos del Judson Memorial Park en Washington Square curiosísimo verdad esta cuestión de cómo estaba allí en una iglesia y cómo en una iglesia se hacían en el sótano de esa iglesia pues piezas de danza y de performance algunas de ellas con explícito carácter erótico o sexual y cómo es muy importante la figura del reverendo Howard Moody y de su asistente Al Cármines que bueno entendían que esas acciones y sobre todo el arte podía tener un factor de transmisión religiosa y también como para el reverendo Howard Moody la poesía Beats y todos los fenómenos contraculturales tenían una enorme importancia e incluso ese reverendo ese cura advertía que la iglesia real es un happening en el mundo real con esta reivindicación del reverendo Howard Moody que estaba al frente del Jackson Memorial Shark donde bueno la escena digamos fundamental para la constitución de la danza posmoderna en la ciudad de Nueva York con este recordatorio de este personaje vamos a dejar aquí el directo cuando tenemos casi 40 minutos señalando que en el resto del capítulo como decíamos se analizan las propuestas de Alan Caprow se dedica un comentario muy extenso a la mítica acción que hizo a principios de 1959 en la Rewen Gallery sus famosos acting happenings in six parts y hace una descripción de lo que allí aconteció también nos habla de la cuestión de cómo deshacerse del público esa obsesión de sacar al público de su pasividad cómo se produce una suerte de giro lúdico en el happening o se crea toda esta dinámica de participación también se analiza las acciones colaborativas y piezas importantísimas como Fluids de Alan Caprow del 67 Alan Caprow que expuso en la mítica galería de Fernando Vijande en Madrid y se hizo un catálogo que se ha reeditado recientemente porque ese paso de Caprow por la galería Vijande fue objeto de una exposición revisionista o de revisión en el Centro de Arte del 2 de Mayo en la ciudad de Móstoles el Centro de Arte de la Comunidad de Madrid sobre todo como también en el caso de Caprow hay un interés cada vez más por las acciones en espacio público y la cuestión de la permanencia del monumento por ejemplo la pieza Fluids esas construcciones alegórico arquitectónicas con bloques de hielo también como va haciendo cada vez reflexiones mayores sobre trabajos de happening de gran escala por ejemplo su trabajo del año 1966 Gas que hizo para la televisión la CBS para la cadena la CBS y como ahí se da cuenta de que el happening utilizando medios como la televisión cae en una dinámica de banalización y de entregarse directamente a la cultura del consumo también como aparece en Caprow la cuestión de los estereotipos de género y la dificultad para hablar de la ascripción o de la perspectiva política que tiene el trabajo de Caprow dedica una sección a Claes Oldenburg y al teatro Ray Gunn de Oldenburg ese Ray Gunn que es un alter ego del propio Oldenburg y como va a crear todo ese mundo dionisiaco ese mundo orgiástico y sobre todo como Oldenburg en el Jackson Chalk va a hacer una serie de acciones en las que está muy presente la cuestión de la suciedad de la pobreza del desecho algunos hablan incluso de una suerte de estetización de la basura y también una sensación de brutalidad o de violencia una sensación en sus acciones de claustrofobia y en piezas como Snatsops from the city una especie de visión y alegorización de la experiencia fragmentaria de las iluminaciones instantáneas en la ciudad pero sobre todo de los ambientes no intelectuales y especialmente del tipo de pesadillas en las que uno se ve envuelto en la dinámica de la ciudad Claes Oldenburg dirá que para lo importante es presentar la calle esa idea de la calle no la calle que no es solo un símbolo dirá Oldenburg social filosófico psicológico sino también especialmente un símbolo estético dedicará también una parte de este subcapítulo a comentar de store la tienda y como cuando monte esa store por primera vez en 1961 en una muestra colectiva en la galería Martha Jackson como luego le llevará a crear realmente un espacio su propio estudio en el 107 de East Second Street en el Lower East Side y como ese estudio lo va a transformar también en un comercio y en un lugar de presentación de su trabajo pero en un lugar también de liberación de lo reprimido y que tiene que ver también con la obsesión que tendrá Claes Oldenburg en el cuestionamiento de los roles identitarios y de el supremacismo racial americano lo que llama aquí Alberto Cruz la deconstrucción del ideal de limpieza norteamericano es decir la crítica del ideal de la blanquitud heterosexual es decir de lo que sería la cultura Wasp dedica también un capítulo a hablar de Robert Whitman y del happening en el cine expandido de la importancia que tiene la concepción del tiempo los procesos del tiempo y piezas como sería Pur Flats y el cine como instalación también aquí aparece en este momento página 268 hablando de Robert Whitman comentarios de Susan Sontag sobre las acciones de Whitman y como Susan Sontag señalará que los happenings de Whitman son una suerte de teatro multimedia en los que el cine funciona como un auténtico alucinógeno comentamos ya hace tiempo aquí en el canal aquel texto pionero de la propia Susan Sontag sobre el arte expandido y multisensorial de los happenings y como Sontag siempre atenta a las mutaciones culturales europeas y americanas presta atención de una forma muy temprana a lo que el happening añade o introduce en la escena artística dedica también un capítulo a Gene Dine a la cotidianidad pictórica al proceso de dramatización de la pintura en el caso de Dine a Red Grum y su visión de la ciudad como un collage animado también con lo que tiene Gene Dine de pirómano una especie de pirómano simpático y también con la importancia que tienen las cuestiones del teatro de la crueldad de Antonin actuó en Red Grums y termina con un subcapítulo dedicado a Carol Neiman excelente reivindicación de esta gran artista y sobre todo como en Carlos Neiman hay una cercanía al Living Theatre y como ella crea esa noción de Kinetic Theatre en la que es fundamental la cuestión de la revolución sexual y sobre todo la necesidad de reconstruir la dignidad corporal de la mujer en una superación del trauma del placer Neiman aseverará que la contención sexual es contención expresiva y cuando yo hablo dice Neiman de amor quería decir erotismo o algo erótico señalará muy oportunamente Alberto Cruz que en la obra de Carlos Neiman está muy presente o está presente la influencia de las consideraciones de Virgen Reich en su libro La función del orgasmo del año 27 y sobre todo la cuestión de la economía sexual y sobre todo de la energía psíquica o de la orgonterapia y de la liberación a través del orgasmo la liberación de la energía sexual comentará aquí las danzas y anticoreografías del Dance Jackson Theatre y sobre todo lo que fue ese espacio seminal para la danza posmoderna y dedicará una sección a comentar Mick Choi que presentó por primera vez Carlos Neiman en el Festival de Libre Expresión de París en el año 1964 y como Carlos Neiman definía esta pieza y su propio trabajo como un trabajo muy formalista hay una descripción de las distintas partes de ese trabajo que a veces vemos como un trabajo en clave object art y cuando se hizo la exposición en el Whitney Program de object art repulsión y deseo en el arte americano Carlos Neiman era una de las fuentes de las que tiraban allí retomando la idea de arte abyecto o de abyección del libro Poderes del Horror de Julia Kristeva pero se ve claramente como había una muy clara planificación y algo que tenía mucho que ver incluso con la importancia que tiene lo pictórico en el trabajo de Carlos Neiman junto a la cuestión de erotizar la cultura de la culpabilidad y una desinhibición que tiene que ver con todos los movimientos de desinhibición a través de la liberación sexual que son fundamentales evidentemente tanto en la línea del psicoanálisis no solamente de Birkenreich sino incluso de Marcuse pero que van a ser más adelante también cruciales por ejemplo en la antipsiquiatría de Lange o de Cooper en Midjoy dirá Pedro Alberto Cruz el cuerpo deja de ser un elemento pictórico visualmente inteligible para transformarse en una realidad táctil de una fisicidad pletórica y así la erotización de la culpabilidad supone el abandono definitivo del admonitorio no limetangere el nada me toca cristiano y aquí sobre todo se crea un nuevo rito erótico que redefine la naturaleza del cuerpo bueno el happening por tanto en Nueva York a través de algunas de sus grandes figuras has visto Capro Oldenburg Oldenburg Whitman Jim Dine Red Grunz Carlos Nieman a través de estos fundamentales artistas no se puede hacer un libro en el que aparezcan todos aquellos que estaban haciendo happenings en el mundo y en este caso en la ciudad de Nueva York Pedro se dirige claramente a lo que fueron las figuras más representativas y va explicando tanto las acciones cuanto sacando a relucir discusiones y aspectos teóricos en torno a ello y sobre todo como digo este capítulo que es un capítulo fundamental dado que aparecen aquí los grandes pioneros como Capro o Oldenburg o Schneeman deja yo creo que abiertos sin duda muchos interrogantes y sobre todo cuestiona muchos estereotipos de lo que ha sido cierta ortodoxia o cierta ortodoxia luego devenida obsolescente o periclitada pero sobre todo nos obliga a repensar qué era lo que se intentaba hacer en el comienzo de estas prácticas y sobre todo como iremos viendo a medida que sigamos hablando de este libro porque haremos más directos de un libro tan importante como este como todo eso ha sido en buena medida subvertido o cambiado completamente el sentido de que entendemos hoy por acción o por performance o por performance delegada o por sistemas de participación artística cuando llevamos ya casi 50 minutos pues dejamos aquí el comentario de este octavo capítulo Happenings en Nueva York del magnífico libro de Alberto Cruz Arte y Performance una historia desde las vanguardias hasta la actualidad recién aparecido en la editorial local del profesor Pedro Alberto Cruz Sánchez además bueno no lo enfaticé cuando por primera vez hablé de este libro gran profesor y excepcional investigador y teórico pero también para que nadie piense que oculto cosas también excelente amigo es decir llevamos muchos años de amistad y de relación y también de admiración mía hacia su trabajo y por tanto antes de que algún hater malicioso diga no es que habla de él porque su amigo pues va por delante es que es mi amigo no le conocí en las tabernas aunque también alguna vez fuimos alguna pero no como fin principal de nuestra relación sino que nos conocimos en el contexto del interés mutuo por la historia del arte por la estética por la teoría por los fenómenos culturales de nuestro tiempo y eso hace que desde hace muchos años pues preste constante atención a su trabajo y como no a este momento de presentación de esta investigación tan exhaustiva y de la que además a medida que la vamos leyendo o voy desplegándola pues te das cuenta de la cantidad de cosas que nos está enseñando y sobre todo la cantidad de discusiones que nos presenta sin ser dogmáticos sino manteniendo los problemas abiertos y sin querer llevarlos solamente a través de un embudo hacia una única solución y situación bueno pues un saludo a todos los que hay seguido este directo de este miércoles que estamos a las ocho y media prácticamente de la tarde a los que hay dejado mensajes en el chat a Ancaiz que dice que está lloviendo todo el día en Alicante a Miguel Ángel Torres que dice que pintas mientras escucha desde México pues un saludo a Marisa Aixás a Hugo Medel a Cogito Ergocogito dice le estoy siendo infiel estoy viendo notas de Platón de su egregio hijo y uno de ellos dice Ernesto que tiene un récord Guinness si eso eso si es novedad saludo desde Lima yo creo que ya dentro de poco tengo un récord y voy a tener otro dentro de poco porque voy a ser el tío más pesado de YouTube y me va a dar el récord Guinness pero además con todo el merecimiento Ancaiz dice que saluda a este Alicante Marisa Aixás dice Happening podría ser sinónimo de performance es lo que luego se fue a llamar performance aunque fueron cambiando las condiciones también de las propias acciones Diego Leonel González Franco un saludo desde Uruguay manda un saludo Kat Cosmonauta también lo hace Matías Bibot dice que se apunta a conversar sobre Cage con Rai pues sería un gusto Matías vernos los tres hablando sobre Cage además por cierto el otro día me lo pasé muy bien escuchando una conversación vuestra en torno a un personaje que enseñaba el secreto de qué es lo que hay que hacer para triunfar en el arte y que decía que había que pintar pensando en el cliente y que si el cliente le gustaba el fútbol había que pintarle a Maradona etcétera y os escuché a los dos y vi como tú pues no dejabas de perplejizarte ante el delirio de lo que allí se decía y eso sí que era también un happening pero de primera categoría Juan Manuel Rodríguez Rego saluda a este cudillero a Asturias como siempre saluda a los amigos asturianos y concretamente a ti Juan Manuel dice Marisa Isas pregunta cómo se podría traducir happening pues sucede suceso acontecimiento a Mau Luquez dice sí pero cómo sé que no eres el Xochas con su cuenta secundaria pues es que soy el Xochas con su cuenta secundaria Humberto López Trejo manda saludos desde Guadalajara Diego Leonel González Franco Susán Sontag una genia absolutamente alucinante Sontag siempre fascinante yo tuve el privilegio de tratarla y de ser un rendido admirador lo era antes de conocerla y ya tras conocerla qué puedo decir dice Sergio Pérez conoces a Germán Nix y qué opinas de él y de su obra conozco a Germán Nix no solamente conozco he tratado a Germán Nix fue uno de los artistas primeros a los que traté y conocí aunque de los primeros que conocí como he contado en tantas ocasiones fue a Wolf Hostel dado que se afincó a muy poca distancia de mi casa en mi tierra en Malpartida de Cáceres y a Germán Nix también lo conocí y es un artista con el que coincide en muchas ocasiones y sus obras primeras me parece que son potentísimas y luego ya el teatro los ritos y los misterios todo lo que los fue convirtiendo fue incluso a veces degenerando hacia un cierto kitsch y sobre todo bueno a una actitud sacerdotal o papal o pontifical que me fue interesando cada vez menos me sorprendió mucho por ejemplo como todavía se escandalizan con las obras de Nix como sucedió por ejemplo según creo recordar en sus intervenciones las que iba a hacer en México pero su obra me parece una obra crucial a la que hablando de happening y de acción siempre hay que remitirse a todo ese proceso del llamado accionismo bienes escrito sobre Nix en distintas ocasiones sobre los reaccionistas bieneses sobre Null Swalhofer sobre Bruce etc. Ritmero ¿cuál sería la diferencia fundamental entre happening y performance? vamos a hablar de ello en otras ocasiones por tanto si me permites lo voy a dejar para otro directo Maggie Morar saluda desde Buenos Aires y Marisa Aixas bendito récord Guinness siga please bueno pues seguiré y sobre todo si me animáis con tan buen rollo pues seguiré batiendo plus marcas como siempre como decía Paul Virilio batir un récord inútil es la mayor de las condecoraciones que uno puede recibir y yo he batido récords que no hay nadie que quisiera hacer por ejemplo y estoy a punto y tengo todavía que terminar el libro y quiero saber si aparece reflejado en él pues hicimos 500 performance en un día o yo participé en ello y salió el libro publicado en el Cendeac con Domingo Sánchez Blanco por tanto creo que si preguntas quién ha sido capaz de hacer 500 performance en un día necesariamente tendrás que decir que Domingo Sánchez Blanco y de escolta o de asesor un servidor pues un saludo a todos que lo paséis muy bien y un fuerte abrazo y que tengáis muy buena noche chao y y y y